Grupo Cero Televisión ¡Hola! ¡Uy, cuánta gente hoy! ¿Cuántas somos? Hay mucha gente ¡Qué tal! ¡Ay, qué bien sientan las vacaciones! ¡Qué bien sientan, eh! ¡Qué descanso! ¡Qué descanso perderos de visto unos días, hija! ¡La necesitábamos! ¿A ver qué? ¡A ver el dedo! ¡A ver qué dedo! ¡Qué desestresamiento más bueno! ¡A ver el dedo! Bueno, ¿y qué tal? ¿Los semanas andan bien? Muy bien. París estaba espléndido. Roma, ni te cuento. Mucha gente, ¿no? Mucha gente. ¡A tope! Yo lo mandé a tope a Roma y me quedé en París tranquila. Y mira que yo le dije que la marquesa está en París. Pues nada, nada, nada. Que me preguntaba por lo de... Hablando de París y Roma y España, Madrid, ¿dónde? ¿Qué ciudad va a hacer más festejo por esa Semana Santa? Porque en París, por ejemplo, puede ser mi ignorancia, pero yo no he visto nunca ningún festejo ni he oído hablar de ningún festejo por esa Semana Santa en París. Que no hay santos, ¿no? En París no hay santos, ¿no? Supongo que la raíz más cristiana, ¿no? Quien tenga la raíz más cristiana, ¿no? La virgencita de París. Las tradiciones, las tradiciones. Pero si en París no son cristianos, ¿no? Son... Mateos. Demoníacos. Demoníacos. Son cristianos, son católicos. No, pero qué... No, en serio, que es un país laico, ¿no? Se supone Francia, ¿no? Bueno, pero siguen yendo a la iglesia, no te creas, hay muchos católicos. Pero hay muchos santos y Bernadette, historia... Claro, pero que digo que no hay... Sí, hay familias muy católicas, muy católicas. Y además, de una manera muy estricta, no sé si, por ejemplo, en España existe, en Francia existe familias donde los hijos tratan de usted a los padres, ¿no? Tratan de usted a los padres, van a ir a la iglesia varias veces a la semana, digo que tienen una... Hay el cura que viene a escuchar los problemas que la madre de familia presenta, porque luego todos los hijos son el resultado, la píldora no se... En fin, ¿cómo? Existe. Sí, son muy católicas. Son numerosas. Hay familias muy católicas, sí, pero por eso, pero los festejos estos, yo... Ahí de Semana Santa, de las procesiones y cosas así, yo en Francia... Si quieres, si quieres, os cuento yo, os cuento yo. Mira, fui a Notre Dame. ni esas cosas. No, fui a Notre Dame y nos pusieron, nos pusieron a picar piedra y a poner ladrillos de cementita para restaurar. Dijeron, pero esto es la Semana Santa en París. Aquí hay que trabajar para que la iglesia se ahorre un dinerillo. Es importante. Pero... Pero... Vendrán a España las procesiones, entonces, ¿no? Sí, pero al espectáculo, ¿no? Ese espectáculo de las procesiones. Es una tradición, ¿no? Que después hay retiros, me acuerdo ahí de retiros para ir a rezar y para estar en grupo. Bueno, en fin, eso fue... Hablando de esto de la religión, es que no habéis visto que el PP ha puesto de presentadora de la campaña a una evangelista, a una... Ah, sí, sí. A una predicadora evangelista. A una predicadora evangelista. Que toca a la gente en la frente así. Pero impresionante, ¿eh? Impresionante, porque hay 500.000 evangelistas en España. Bueno, pero es la campaña de Estados Unidos. son votos, claro. Bueno, pero 500.000 no es nada, 500.000 no es nada. Ya, por eso, a Trump le apoyaron los evangelistas y a Bolsonaro también. Ah, sí. Son americanos, ¿no? Pero qué fuerte, ¿no? Pero es un poco fuerte, porque... Ellos que se lanzan de católicos a tope y no sé qué. Bueno, pero es cuando hay una involución del pensamiento científico se vuelve a la religión, a lo mágico. Pero en serio, mágico, animista total, hace milagros, la gente va a verla. Y la gente va como un ejército porque no le exige pensar, le ofrece esperanzas y la religión y la religión te ofrece esperanzas y el arte o la ciencia te exige trabajo y la gente... Bueno, ahora con el nuevo Papa tenemos que currar, ¿eh? Porque este nos manda a trabajar. Nada de seguir teniendo las ideas antiguas de ese catolismo, es decir, que si quieres seguir siendo católico, tienes que actualizar tus ideas sobre el ser humano. ¿No? Entonces es interesante, ¿no? Él es el primero dando ejemplo, que no para de trabajar para un lado o para otro. Está hospitalizado ahora, el miércoles entró en el hospital y está... Está de alta ya. Ah, bueno, entonces, bueno, estaba hospitalizado pero seguía sus actividades dentro del hospital, ojo, ¿eh? El domingo de Ramos daba una misa ahí en el balcón del Vaticano. Que seguimos con su agenda, ¿no? Nosotras estamos así... Sí, muy informada. Estamos ahí... Ok. Es que es del Grupo Cero, acordaros, lo del Papa Cero, ¿no? Lo puso al día el catolicismo, ¿no? Sí. La iglesia estaba ahí más obsoleta. Y las ideas que tiene, ¿no? Cerca del ser humano, del crecimiento, de... Habéis visto la ideología género, ¿no? Lo dijiste esto el otro día, ¿no creemos? Lo de la ideología de género. Sí, sí. Lo voy a volver a leer porque está buenísimo que lo he mandado ahí a Elena, que decía, el Papa Francisco dice, la ideología de género es de las colonizaciones ideológicas más peligrosas. ¿Por qué es peligrosa? porque diluye las diferencias y lo rico de los hombres y de las mujeres y de toda la humanidad es la tensión de las diferencias. Bueno, qué científico, Algo entendió, ¿no? Sí. Uf. Total. De sabiduría, ¿no? Claro. Pero habla de una colonización, ¿no? Es interesante cómo habla de la ideología como colonización, es decir, que ya no invaden el país, ¿no? A nivel de terreno como hacían, pero invaden el pensamiento, ¿no? Una colonización ideológica. Y además a nivel global, ¿no? Porque no lanzan y es en todo el planeta. Estropean el lenguaje, ¿no? El todes y... Claro. Se convierte en una moda, ¿no? Y claro, es eso, Porque el otro día ahí, hablando con Laura que hablábamos de Irene Montero aquí en España, ¿no? Porque hay después como satélites, que parece como un satélite la chica esta para cómplice de esa colonización que lo va gritando a mí que toda su energía está puesta en eso, ¿no? Que hay una cosa afectiva, ¿no? Que hay una cosa como afectiva ahí que es muy exagerada. Sí, pero digo que es un altavoz, un altavoz es ideología, ¿no? Que creyendo que depende de una libertad o no sé qué, en realidad es el pensamiento ingenuo, es estar transmitiendo la ideología impuesta, esta que viene ahora de modo de acabar con las diferencias, ¿no? De que seamos todos iguales, sin darse cuenta, yo creo, porque ella verdaderamente parece que está convencida de que está haciendo algo bueno por las mujeres, es una negación, es como no entrar ni siquiera en el edipo, no sé, es antiguo, es matriarcal, no sé. Claro. Ahora es como se han ampliado la sexualidad, pero no, es al revés, se ha borrado, se ha difuminado todo y no se sabe muy bien qué es la sexualidad, ni para dónde ir, ni cómo a posicionarte, ni digo, todo el mundo está en su... No, 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 Pero también se acuerdan de la frase de... Que nadie dice que no saben para dónde ir, hay un camino trazado, por lo menos comienzo de esto, antes las mujeres estaban sometidas y soperradas y mudas, esto es un camino, vamos a ver a dónde llevan, no se apuren tanto, que nadie sabe a dónde va a ir a parar, ni siquiera cuando escribe un poema se sabe, entonces, pero la cuestión es que ella empezó, eso es lo que hay que reivindicar, ya empezó aquello enunciado por Marx, donde decía que la última contradicción va a ser entre hombres y mujeres, ya comenzó el discurso, ahora vamos a ver a dónde. Todavía no estamos ahí, todavía no estamos en esa contradicción, todavía estamos en re historiado burguesía, no hemos llegado a eso, esto es una, es una cosa, no, que a mí me parece que es lo que dice Cruz, es esa confusión, ¿para qué? Para que el Estado pueda dominarnos mejor, que lo decía Menaza, que es con esa confusión de la sexualidad que tenemos, pues ahí se instalan los mandatos del Estado y el Estado hace lo que quiere con nosotros. Bueno, pero es el sistema el que está marcando eso, es el sistema capitalista, ¿no? Ya cuando lanzó la moda Unisex, ahí empezó la cuestión, con la globalización, eso es lo que entienden ya, pero son las leyes de ese sistema, ahora vamos a ver cuáles son las modificaciones, ¿no? Por eso, primero la puesta en marcha, para empezar a andar y después vamos a ver a dónde van a parar, ¿no? Pero a ti te parece que son las leyes de ese sistema o es un sistema sin ley, quiero decir, o quieren borrar la ley, porque también tiene que ver, borrar las diferencias tiene que ver con que no haya ley, que no quiere cumplir con la ley. No, porque el capitalismo es diferente a la globalización, había capitalismo antes de la globalización. Claro, es un modo de producción, pero ¿quiénes tienen las máquinas? ¿Quiénes tienen el manejo de ese sistema? Me parece que es los que están intentando forcluir la diferencia, la ley, o sea, que hay una ley. Yo creo que tienen sus propias leyes, desoyen lo que está instituido y ponen sus propias leyes, ¿no? Es que negar a Freud o a Marx... Bueno, pero ¿qué leyes? ¿Qué leyes? O como ellos dicen, ¿no? Somos el nuevo Robin Hood, robamos a los pobres para enriquecer a los ricos. ¿Es eso la nueva ley? Porque es lo que están haciendo, bueno, lo están haciendo desde hace un montón de años, pero... Pero pensemos que también luego tiene que haber una lucha de cada individuo para hacerse con el pensamiento científico, porque si no parece que me tapan una cortina y yo no tengo que hacer nada. Porque claro, a veces viene el rico y te roba, pero otras veces tú vas y le das el dinero al rico, que es que también está eso, también está esa sumisión de esa clase que piensa que vive bien y que no está dispuesta a cambiar nada porque eso le exige una modificación radical de su vida. Porque está identificado con el rico también, esa es la alienación, ¿no? Que le tienes dentro y que tú piensas que con esa identificación ya eres rico y ya defiendes a los ricos, ¿no? En esa identificación, claro, ya te sientes rico, ¿no? Te haces, te sientes del bando de los ricos, ¿no? Aunque no lo seas. Al PP, por ejemplo, ¿no? Digo, es esa cosa, es esa... Te pierde la noción de clase, ¿no? Sí, está perdida lo tanto. La clase obrera quiere ser la clase burguesa, ¿no? Bueno, y dicen que no existen las clases sociales, ¿no? Por eso. Por engaños, que lo que hace es que uno no trabaje por defender sus derechos conquistados a lo largo del tiempo, por muerte, personas que han dado su vida para que nosotros tengamos derechos y no lo defendemos. Es como lo que se consigue, ¿no? Con ese aturdimiento de la mente, con borrar las diferencias, somos todos iguales, somos todos ricos, como, ¿no? Vivimos súper bien y votamos a quien queremos. No, pero también pasa que... Micro. No, no sé, digo, que también pasa que la riqueza no deja ver nada más que la riqueza, digo, pero está la clase media que ya casi no hay y hay un mogollón de pobreza que aunque hagan como que no está, está. Digo, que... Sí, y además está abandonada. Que forma parte de uno también aunque no te toque, aunque no la veas, aunque, digo, forma parte del mundo. Digo, no... Que vas por la calle y si está sucia vas pisando charcos o vas pisando porquería, aunque justo no pases casi nunca por esa calle, pero está. Y si tienes una enfermedad y tienes que ir al hospital y están los médicos de huelga porque no les pagan y porque no sé qué, no sé cuánto, pues también te afecta. Claro. Si tienes que esperar... Eso me parece terrible, lo de la sanidad pública me parece un genocidio. Total, es que lo es. Es brutal, es brutal esto, ¿no? No tener un médico a mano cuando la salud pública, ¿no? ¿Cómo hacen? Después quieren alargar la jubilación, acortar la jubilación. Primero tienen que darle vida al que sirve para trabajar. ¿Cómo le van a cortar esa posibilidad de tener una salud? Le cortan los músculos, no puede trabajar así. Es una cosa en contra. A mí me parece brutal lo que están haciendo con la salud pública porque el pobre no va a pagar una entidad privada. No le alcanza ni el sueldo. Que se muera, que se muera. Bueno. Que se drogue y así la vida se va. Pero el problema no es solamente eso, sino que también se destruye una buena parte de la medicina privada porque también el médico privado ¿para quién trabaja? ¿Para quién trabaja? Para el amo. Para el que le paga. Entonces ya, ¿no? El problema es que, claro, hay una... Bueno, todavía hay algunas clínicas, ¿no? Algunas clínicas donde se irá cuidando un poco al paciente que se trabajará para el paciente, no para el que me paga. Porque si no... Se ha cortado el sonido. Ah, que la gente... Hola. Que digo que también pasa que las clínicas o los hospitales privados dan hasta donde dan. Que la sanidad y las investigaciones y los avances se dan en la sanidad pública. Entonces, digo que si estropean la sanidad pública, cuando ellos la necesiten en alguna oportunidad, por ahí justo pues se pierden algo porque ya lo han estropeado, ¿sabes? Que no solo es para para los que les pasa siempre, que ellos en algún momento igual también. Pero que lo... Lo que pasa es que ahora, claro, porque dices tú, ¿quién investiga ahora, no? Es que ya tenemos unas entidades privadas que son muy pocas en el mundo, pero que tienen capital con mucho más que cualquier estado europeo. Sí. No te digo de lo grande, China, eso es imposible, pero más que España hay empresas privadas tipo Amazon, que son pocas en el mundo, pero que ya tienen más dinero que un país. Claro. Entonces, esa globalidad se ha hecho que esos grandes capitalistas, ya no es el empresario, el trabajador que le protestaba al empresario para que le suba el sueldo, las huelgas de antes, es que ahora ya estamos hablando de unos capitales como tan lejanos y tan cercanos a la vez porque están metidos en nuestra vida, en todo, en el correo electrónico, tienes no sé cuántos correos de Amazon, por ejemplo, como sea, que es otra nueva forma de lucha, ya no vale la lucha del siglo pasado, me parece, es reivindicadora, sino que tiene más que ver con eso que decía Elena, me parece, de la lucha de la transformación personal, que el psicoanálisis ahora era una necesidad porque se convierte me parece en la lucha que puede hacer el ciudadano del siglo XXI, la defensa que puede hacer, no sé si lo más tanto lucha... Para que le quede algo de dignidad, algo de humanidad, porque si no, ¿qué dignidad te va a quedar si tu vida la amanece? Hay que abrir grupos terapéuticos, hay que abrir en la escuela grupos terapéuticos para poder, para que cualquiera tenga acceso, digamos, con un pago mínimo, no sé, como poder pensar eso del psicoanálisis para la población, porque claro, hay gente que tiene un mínimo, pero que pueda pagarse con, no sé, 10, 20 euros un grupo terapéutico. Lo primero que tiene que pasar es que el psicoanálisis sea reconocido en las instituciones estatales, como pasa en otros países, en los hospitales públicos hay psicoanálisis. No, Norma, eso me parece que lo veremos quizás en el siglo que viene, en España, que vamos a ver el psicoanálisis. Ojalá lo veamos. Porque está trazado en conocimiento un montón toda la salud. Pero eso es un ideal, digo que no, que sí, que hay que decirlo, que tendría que estar, pero... Han arruinado la medición. Además, el psicoanálisis que llegaría en las instituciones, ese psicoanálisis donde se forman los psicoanalistas en la universidad. Entonces, porque no tendrían que ser algo suyo del Estado. Bien, hay, hubo en Argentina una lucha estudiantil para poner el psicoanálisis en la carrera de psicología y lo han conseguido, hay cátedras de psicoanálisis. Sí, ya, pero ¿en qué estado la cátedra del psicoanálisis? ¿En qué estado? En Argentina ahora tampoco está bien el psicoanálisis. Pero digo que el psicoanálisis ¿qué es? En Francia hay formaciones de psicoanalista en dos años, te dan un diploma si estudias en dos años psicoanálisis. Claro, y después van por ahí y con una etiqueta de psicoanalista, imagínate. Ni la psicología es en dos años. Claro. Hay que hacer una difusión fuerte de eso, de los grupos terapéuticos, se puede hacer una importante difusión. A mí me parece, ¿no? Psicoanálisis para todos y ver, poner una tarifa, no sé, con grupos de tres, grupos de cinco, grupos de veinte, qué sé yo, no sé, no lo sé, hablo ahí al tuntún, pero... Mira, la sanidad pública ha hecho, si ni siquiera aceptó la medicina, un poco, la medicina integrativa, que era otra, era una medicina más amplia que incluía las novedades en la medicina. No, que son los dueños de la medicina, que los dueños de la medicina no son médicos. La medicina hoy en día es... No, pero a la universidad, digo, a la sanidad privada ya la han incluido, a la medicina integrativa, la sanidad privada sí, pero la sanidad pública no la han dejado que entre. Bueno, pero la sanidad, pero no sé, la sanidad privada también tienen, van con cifras, si a determinadas pruebas dicen que no les conviene económicamente te lo paran. Es un negocio también. Bueno, claro, por eso digo, porque han visto negocio y es que va para ahí el futuro. Bueno, es verdad que luego está lo que dice Olga, están los grandes laboratorios farmacéuticos, están las empresas de las máquinas que hay en los hospitales, que quieras que no, están ahí sacando pasta de las pruebas innecesarias muchas veces que hacen en la sanidad pública, pero que son fuertes inversiones que han hecho en esas maquinarias y que a ver quién les cambiará eso también. Hay muchos intereses económicos en la sanidad pública. Porque son interesantes los descubrimientos científicos últimos con respecto a las máquinas, ¿eh? Es muy interesante, avanzan a pasos, como avanza la física, ¿no? Claro. Se están, ¿no? dando cuenta. Con la física cuántica ya las máquinas también han incorporado eso y hacen cosas interesantes, sí. En el siglo XXI, claro, estamos en el siglo XXI. Pero parece como si hubiera determinados lugares donde se quisiera retener, ¿no? Que no se avanzase, que no... No sé. Bueno, pero hay que recordar que en este mundo hay un montón de mundos. Eso es muy importante, es decir, que no tenemos que pensar que el mundo en el cual vivimos es ese mundo que nos enseñan en televisión o que van difundiendo en los periódicos. Es decir, que cada uno puede formar... Bueno, que cada uno ya tiene su mundo. Entonces, tiene que poner cada uno en su mundo los ingredientes es el trabajo, realizar el trabajo para tener un mundo, ¿no? Un mundo propio que no esté tan tocado y el psicoanálisis para eso es... No, es un arma. Es que el psicoanálisis ahora es un arma, ¿no? O siempre lo fue. Cargada de futuro. Claro, por eso el psicoanálisis se monta en la poesía porque va sobre seguro. El psicoanálisis grupo cero, ¿no? Digo, hablamos del psicoanálisis grupo cero porque no todo el psicoanálisis que hay que se vende por ahí es este que va montada en la poesía y entonces eso nos purifica. Nos purifica. Y si usted todavía no lo sabía, la escuela grupo cero va a lanzar un curso gratuito de introducción a la lectura de Simfroy que comienza el 8 de mayo en Madrid. Puede ser presencial, venir a clase por supuesto y también puedes hacer un seguimiento del curso online. Se enviará a los alumnos el curso en diferido para que sigan las clases. Una oportunidad de tener seis clases de introducción a la lectura de Simfroy de forma gratuita de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis grupo cero. Entra en la web grupocero.org e inscríbete. ¿Ya se sabe día y horario? Sí, de 7 a 8 me parece que es. Empieza el lunes 8 de mayo. ¿Qué pasa? Que lo hemos visto, lo hemos visto, lo hemos visto, pero seguimos el próximo día. El 7 a 8, exactamente. Seguimos el próximo día. El próximo día. Claro. El próximo miércoles estamos de nuevo aquí conversando. Ok, dice... Hasta ahora. Chao. Chao. Chao.